Hola gente, la iglesia católica ha sido perseguida muchas veces a lo largo de su historia, pero uno imaginaba que en pleno siglo XXI aquellas historias de persecución y castigo típicas de los momentos más brutales de la humanidad habían quedado justamente relegadas a las páginas de los libros de historia, sin lugar alguno en el mundo civilizado. Y la verdad es que es así, porque aceptémoslo, hace años ya que Nicaragua, donde sí se sigue dando este tipo de persecuciones, ya no pertenece al mundo civilizado. Luego de arrasar con todo liderazgo político y social y de tratar, aunque sea infructuosamente, de borrar de la faz de la tierra todo vestigio de periodismo verdadero, ahora los traumados del Carmen han volcado todo su odio sobre la iglesia católica, a quienes consideran una amenaza, pues porque básicamente todo el evangelio contradice su plan de conservación del poder. Todo mensaje de amor, esperanza, justicia e igualdad debe ser borrado para que el odio, el desánimo, la injusticia y la división de la que se alimentan los carroñeros del Carmen prosperen. Así han golpeado sacerdotes, saqueado iglesias, destruido íconos religiosos, se han robado universidades, escuelas, asilos, montones de obras de caridad, secuestrado y expulsado religiosos. Si términos como persecución religiosa siguen siendo relevantes 2023 años después de Jesucristo, es gracias a criminales como los de la dictadura del FSLN. Desde 2018, Ortega, Murillo y sus secuaces han expulsado más de 70 religiosos de Nicaragua. El número es mayor y podríamos conocerlo en concreto si tuviéramos acceso a toda la información que muchas órdenes religiosas mantienen privadas por aquello de... por aquello de quien sabe qué. Porque la verdad, a estas alturas es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja que tratar de hacer razonar a esta dictadura. No es de extrañar que la idea de este demencial régimen sea crear su propia iglesia. Es más, son capaces. Así como se robaron la cruz roja para convertirla ahora en cruz blanca, que ahora reemplacen la cruz cristiana por otra que les funcione. Quien diga que esto es una broma o una exageración no conoce cómo funciona la patética y envidiosamente de Daniel y Rosario. Pero el pueblo no perderá la verdadera fe. Seguirá reconociendo y siguiendo a sus verdaderos pastores. Seguirá manteniendo la denuncia profética y la cristiana esperanza. Porque, hasta en la Biblia está, a los malvados sus propios caminos terminan por perderlos. Viva Nicaragua libre. Cambio y... chao. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.